Ya estamos de regreso y hay algunas alternativas de panorama pensando en estas vacaciones de invierno, claro, en un contexto de pandemia, pero muchas de ellas son en espacios abiertos. Bárbara Mataluna nos va a contar de algunas de las posibilidades que hay, sobre todo acá en la región metropolitana. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buenas tardes y sí, también una alternativa para todos los padres que ya empezaron a ingeniárselas para saber qué van a hacer estas vacaciones de invierno con sus hijos, que algunos ya salieron de vacaciones esta semana. A pesar de la crisis sanitaria, como tú decías, a pesar de la pandemia, hay diversos lugares en la región metropolitana que ya empezaron a abrir sus puertas, algunos de ellos al aire libre, como tú comentabas. Durante la mañana de este viernes estuvimos en Fantasilandia, este parque de diversiones que, recordemos, hace 90 días atrás había abierto sus puertas, habían habido algunas polémicas con respecto a la foro, una fila bastante extensa que se había hecho afuera del parque O'Higgins. Sin embargo, este día viernes, ayer jueves, también volvieron a abrir sus puertas nuevamente, esto teniendo en cuenta también el avance de las comunas de la región metropolitana a fase 2. ¿Cómo está funcionando Fantasilandia? Las entradas se deben comprar sí o sí por internet, no hay ningún ticket que se venda en las entradas principales acá en el Parque O'Higgins, en la comuna de Santiago, todo se debe hacer vía web, por lo tanto, recordemos que también el parque tiene aforos reducidos, por lo mismo el llamado también a los padres a estar atentos. Si usted quiere ir la próxima semana a Fantasilandia, la idea es que ya empiece a ver en la web de Fantasilandia.cl cuáles son los días que queda aforo, en qué día usted podrá comprar y podrá, obviamente, llegar el día pertinente en que compre su ticket a las 12 del día podrá ingresar entonces al Parque de Diversiones. Aforo reducido también algunas diversiones, algunas alternativas que no están funcionando, algunos juegos, tenemos en cuenta, por ejemplo, Monga, también el Castillo Encantado, son juegos que están cerrados, por lo tanto, estos juegos no están funcionando, todos los juegos al aire libre sí lo están. Durante la mañana de este viernes llegamos ahí, ya habían bastante personas, a las 12 del día estuvimos ahí, muchos ya estaban disfrutando, algunos que habían salido de vacaciones hoy día, ayer, y les habían pedido a sus padres poder disfrutar de este día viernes. Sabemos que los niños también se estresan estando en la casa, encerrados, era también una actividad necesaria, también, por qué no decirle, una actividad necesaria para poder desestresarse, gritar bastante junto a la familia. Vamos a escuchar las declaraciones de aquellos padres y niños que llegaron este día viernes a disfrutar de Fantasilandia con la entrada, el ticket en mano, impreso, porque se compra por internet, nuevamente, decirle a los padres que los tickets no se compran de manera presencial, y también con la gerencia de Fantasilandia, que nos entrega un poco más datos con respecto al funcionamiento del parque. Funcionan de lunes a viernes, no funcionan los fines de semana, porque recordemos que la comuna de Santiago está en fase 2, por lo tanto, el fin de semana está en cuarentena, cuarentena, bien digo, y tampoco los feriados. Escuchemos esas declaraciones. Igual que las veces anteriores, hemos vuelto con todos los protocolos de seguridad en los días en los cuales se nos permite abrir, que es de lunes a viernes, no festivos, sino sábado y domingo, en fase 2. Toda la venta de entrada se hace a través de nuestro sitio web para evitar la interacción en boletería y aglomeraciones afuera, así cada uno reserva de los cupos que hay disponibles. Tenemos un cupo limitado, un aforo limitado cada día y al interior del parque se mantienen todos los protocolos de seguridad en términos de distanciamiento social, uso obligado de mascarilla, los juegos se están sanitizando cada vez que se utilizan. Sí, vengo por las vacaciones de invierno, vengo por mi hijo y como sacó el tercer lugar en nota, así que se lo merecía, se merecía venir a Fantasilandia, a desestresarse, de gritar, porque igual uno ya se estresa estando en la casa. ¡Ay, muy divertido! Me encanta a Fantasilandia, así que fue bueno venir y además como ahora se está controlando la situación, que podamos venir es divertido y bueno, y por los protocolos también es seguro, entonces me gusta bastante venir acá. Sí, nuestro panorama, porque lo habíamos estado esperando harto rato, y habíamos venido el año pasado y nos dimos cuenta que se cumplían todos los protocolos, así que nos dio confianza venir. ¡Re bien! Tienen que venir mucho, porque es súper bacán esto. Ustedes pueden escuchar los niños, padres, todos disfrutando de esta jornada de día viernes en Fantasilandia. Al parecer los protocolos sanitarios se han cumplido bastante bien, por eso también los padres han decidido llevar a sus hijos a disfrutar estas vacaciones de invierno. Pero también existen otros panoramas en la región metropolitana, ya desde el próximo lunes 12 de julio va a abrir sus puertas al público bien digo, el Museo Interactivo Mirador, el MIM, en la comuna de La Granja. Este museo va a abrir luego de tres meses cerrado. El año pasado, el año 2020, no pudo abrir sus puertas y solamente ha abierto hace tres meses atrás. Entonces nuevamente abre sus puertas este lunes, para eso ellos también se están preparando ya en la comuna de La Granja. Al igual que en Fantasilandia y en otros atractivos de la región, todas las entradas se deben comprar a través de internet, vía web. También hay un aforo reducido, grupos determinados van a ser los que van a poder ingresar al Museo Interactivo. Esto obviamente para respetar medidas sanitarias. 200 personas podrán ingresar en el bloque AM y 200 personas podrán ingresar en el bloque PM. ¿Cómo van a ser los grupos distribuidos para poder ingresar al museo? Serán grupos de 10 personas los que van a ser guiados a través del museo todo para que se respeten las medidas sanitarias. Al igual que Fantasilandia, el museo MIM va a abrir sus puertas de lunes a viernes. Los fines de semana no se abrirán, pues es cuarentena y tampoco los feriados. Vamos a escuchar las declaraciones por parte del MIM con respecto a todos estos datos para que usted sepa ya desde la próxima semana que va a estar abierto y usted puede llevar también a sus hijos que ya comenzaron las vacaciones de invierno. Estamos acá en el MIM muy contentos de contarles que vamos a volver a abrir después de tres meses, este año cerrado de manera continua y lo haremos en estas vacaciones de invierno. Es muy importante para nosotros darles esta noticia porque el año pasado no pudimos abrir ni siquiera un día presencial y por lo tanto esto es una oportunidad grandísima a las familias chilenas que necesitan una mejora y un apoyo en su salud mental dado que ha sido difícil esta situación COVID para todos nosotros. Nosotros tenemos acá la oportunidad de enseñarles y contarles sobre la ciencia entretenida. Hay novedades que pasaron entre medio que les podemos mostrar, pero sobre todo pasar un rato bueno, libre, con todos los aforos necesarios acá en el MIM. Una alternativa muy interesante también educativa para los niños. No solo está la posibilidad de poder ir de manera presencial al MIM, sino que también se puede hacer un recorrido virtual. En la edición central de Televisión Noticias y CNN Chile también le estaremos contando sobre otras actividades que son alternativas sin duda necesarias para los padres. Estas vacaciones de invierno tan particulares, no dentro de una pandemia, de una crisis sanitaria. Gracias por todas estas propuestas Bárbara, que estén muy bien.